El Real además regaló a su público su mejor versión en casa de toda la temporada y logró su quinta victoria en cinco partidos ligueros tras aplastar por un contundente 34-18 a un Guadalajara que se quedó ya sin opciones de soñar con el triunfo en una primera parte en que el conjunto leonés bordó el balonmano y es que si el inicio de los dos anteriores partidos y su feudo había mostrado los peores momentos de la de mar y permitido que tanto Torrevieja como Ana y Tasuna cogieran ventaja y obligaran a ir a remolque a los de Isidoro esta vez sucedió todo lo contrario con diez minutos apoteósicos en los que el conjunto leonés rozó la perfección tanto en defensa como en ataque y dejó el partido ya encarrilado. El equipo marista echó el cerrojo a su portería con una defensa de 5-1 con Estranoski el avanzado que dejaba sin ideas a un Guadalajara que se estrellaba contra Álamo y tardaba diez minutos y medio en conseguir marcar su primer gol y además mantuvo una efectividad ofensiva casi perfecta consiguiendo gracias a las numerosas contras pero también a la movilidad en estático anotar siete de los ocho primeros lanzamientos y llevar el parcial de salida a un 7-0. Un tiempo muerto de voleas pabiló momentáneamente al Guadalajara pero pronto la de mar empezó a estirar de nuevo la renta hasta alcanzar los diez goles de ventaja con el 13-3 que señalaba el marcador a los 20 minutos. Hemos intentado pelearlo pero a rachas y con tantos equipos quizá pero aquí el León contra el Ademar es imposible. ¿Partido encarrilado? Sí, pero eso no hacía relajarse a los leoneses que se encargaban de dejarlo totalmente sentenciado gracias a la enorme intensidad que se traducía en multitud de blocajes a la velocidad tras cada error del rival que se convertía en continuos contraataques y el juego de equipo en tareas ofensivas que al descanso hubieran marcado gol ya a los 12 jugadores del Ademar que mandaba por un más que contundente 27. Yo creo que en Asobal es difícil conseguir estas diferencias de goles como las que hemos conseguido hoy pero bueno es un síntoma de que tenemos un buen equipo. El trabajo estaba hecho y con el choque de Champions con el partizán a la vuelta de la esquina el arranque de la segunda mitad trajo consigo que los leoneses levantaran un poco el pie del acelerador y la diferencia dejara de crecer tan rápido. Aún así la segunda parte sí que valió para que el hasta 34-18 final varios jugadores se reivindicaran. Así Goñi acabó convirtiéndose en la principal amenaza desde 9 metros y martilleando la meta de Oliva. Carrillo demostró tanto en el avanzado como en el ataque que aunque su posición está muy bien cubierta el técnico puede contar con él. Y Ruesga dejó varios lanzamientos marca de la casa que permiten soñar con que su mejor versión vuelva y este además sea todavía más temible.